Qué tremendo susto pasaron los empleados de un pequeño negocio de lavado de autos en el centro comercial Yauco Plaza 1, en la ciudad del Café. Eso fue hoy, al mediodía. Poquita pasada la mediodía de hoy. De eso hablamos ahora en Efe Radio. Lo dijo Junior Muñiz. Dos lesionados por colapso de techo de un negocio en Yauco. Las fuertes lluvias ocasionaron que se deslizara el terreno y cayera el techo sobre los vehículos que estaban siendo lavados. En ese pequeño negocio de lavado de automóviles en la ciudad del Café, Yauco, dos personas resultaron heridas y fueron atendidas por paramédicos en el lugar. Estas dos personas que resultaron lesionadas al colapsar este techo de este negocio de lavado de autos que se llama Los Pulpos en Yauco Plaza 1, la policía informó de que los sucesos ocurrieron a eso de las 1 y 30 de la tarde, cuando una parte de la estructura en metal y planchas de zinc galvanizado colapsó debido a que, por la lluvia que estaba cayendo, colapsó. Hubo un deslizamiento de tierra que cayó sobre el techo del negocio, provocando que cediera el techo del negocio y cayera sobre los vehículos que estaban siendo limpiados allí. El gerente del negocio y una empleada fueron atendidos por paramédicos por lesiones recibidas por el impacto del techo al caer sobre ellos. Personal del Cuerpo de Bomberos y de la Oficina de Manejo de Emergencias de Yauco atendieron la situación de emergencia que dejó el saldo de tres vehículos dañados, los cuales no se ha estimado, no se estimó. Esta tarde no se había estimado a cuánto asciende los daños a los vehículos. La querella fue investigada por Eduardo Santiago, agente de la Policía Estatal, adscrito al distrito de Yauco de la Policía de Puerto Rico. Pueden ver las fotos y definitivamente, señoras y señores, tremendo susto. Agradecidamente no pasó de ser un susto y una pequeña pérdida material, pero el dueño, el gerente y la empleada están vivos para contarlo. Pasaron tremendo mal rato. Eso fue hoy. Te enteraste aquí, en Efe Radio. Lo dijo Junior Muñiz. Con el auspicio de... Café Bakery en Yauco 787-856-8289. El desvío número uno detrás del Yauco Stadium en Yauco 856-2215. M&M Auto Service en Yauco 787-267-3136. El desvío número dos, carretera 116 en Lajas 787-827-8422. Gemelos Auto Park en Cuatro Calles, Yauco 787-913-0000. Yauco 2-0-0. ¡Can любимum! ¡So�! ¡Softin andetro! ¡So Choose Marine, Peony Army! CC por Antarctica Films Argentina